Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en un vídeo de Need for Speed Y estamos en un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a correr la eliminatoria de la semana 3 Pero no sin antes, quiero, bueno, explicaros un poco como he llegado yo hasta esta eliminatoria Y bueno, las cosas que me han sucedido, resulta que he estado las últimas, yo que sé, 48 horas de mi vida Jugando carreras repetitivas, las cuales no dan una mierda de dinero Y escapando, sobre todo, en gran parte del tiempo, de la policía Una policía que, bueno, se ve que no tiene nada que hacer y se pone a perseguirte ahí como si, ¿sabes? Como si les pagasen por ello, no les pagan, no les pagan porque más de un policía muerto en los accidentes esos que tienes contra ellos Mueren, es imposible sobrevivir Con lo cual, no sé muy bien cómo va la vaina, pero es verdad que me he tirado como, no sé, sin exagerar Una semana entera de la vida real para pasarme una semana del juego O sea, es de locos, es increíble Para conseguir 400.000 de dinero, que por cierto he vendido varios coches Así que tampoco te creas tú que esto es una cifra muy certera, muy real Y resulta que cuando he empezado a jugar la eliminatoria, porque esta es la segunda vez que voy a empezar a jugarla El juego, pues, ha decidido volverse loco y cambiarme los botones de sitio Y volver a enviarme a un viernes Porque he siniestrado mi coche durante una carrera Y en vez de poner al... Digamos, a volver al viernes A la X y al... Y repetir, ¿no? Al círculo, al triángulo, ¿no? Como suele ser el triángulo O bueno, el triángulo en el mando No sé vosotros en Play, en Xbox, en donde sea Pues se lo ha puesto todo al revés He dado al botón que no era Y he vuelto al viernes Con lo cual he tenido que repetir el viernes Que me ha llevado, por cierto, una hora de mi vida Y así que, bueno, después de hacerme viejo y tener canas Yo ya puedo jugar una eliminatoria de la semana 3 Así que, dicho esto He hecho esta presentación espectacular Vamos a empezar Ya os digo, la primera carrera la he corrido ya Pero no me cuenta porque he siniestrado el coche Y no la he ganado Porque obviamente he muerto en el intento Con lo cual he tenido que repetir todo El coche lo llevo tal que así Voy a editar un poco el manejo Porque es verdad que se me va un poquito Y ahora sí que sí Pues bueno, vamos a ir al evento Aquí ya sabéis que no hay apuestas 100.000 de participación Y nos dan un, bueno, un GTR del 2017 Una edición especial tuneada La cual voy a vender O sea, no os penséis que me la voy a quedar La voy a vender bastante rápido, de hecho Así que, bueno, vamos a ver qué tal Se me puede llegar a dar esta eliminatoria Porque es verdad que antes Iba primero, antes de siniestrar el coche Pero me estaban alcanzando bastante rápido Con lo cual estaba yo un poco nervioso Y creo que por eso siniestré el coche Vamos allá Vamos allá Primera carrera, son tres Esperemos que no se nos hagan muy largas Y vamos a ver si es posible ganar esta carrera A la primera Bueno, incluso de manera fácil, ¿no? Sencilla diría yo Mi mayor rival soy yo mismo Ahora mismo Es increíble Este... Este McLaren Me lleva dando por saco Todas las carreras Con diferente... Con diferente personaje, ¿no? Es un poco... Es un poco... Me pone un poco nervioso, ¿no? Así que voy a ver si puedo chocarle Bueno, mejor que eso Nada Nada Veo que controlas Uy, mire Ha sobrevivido al accidente Qué lástima Podría haberse chocado contra un árbol Y haberse quedado ahí La verdad Vale, este coche Ah, bueno, no os he explicado He hecho toda la semana con un Mercedes 190 Evolution 190E El coche de Asap Rocky, ¿vale? Y, em... En el último momento he dicho Qué asco de coche No lo quiero, ¿vale? Es que en categoría S La verdad que el coche es bastante difícil de controlar A velocidades altas O sea, en curvas Digamos... Un poco exigentes El coche es bastante difícil de... De controlarlo Con lo cual he dicho ¿Qué coche me han dado esta semana? Un Polestar Pues pum Voy a jugar con el Polestar Me dieron también un Quadrifolio Pero lo he vendido Obviamente no lo quiero para absolutamente nada No voy a tener un coche ahí en el garaje Que no uso Prefiero tener el dinerico Y de esta manera Pues ya poder comprar otro que quiero más adelante Pero de momento Con el Polestar Me está yendo bastante bien Como estáis viendo Ehm... Tengo seis marchas Es un coche de categoría S Que lo he bajado a categoría S Y con seis marchas Pues no hacemos nada Y si me choco contra los taxis Tampoco hacemos nada Amigo mío Que pareces tonto Que pareces tonto Pareces tonto En esta carrera puedo quedar Entre los seis primeros No hace falta ganar Para clasificarme Para la siguiente carrera Con lo cual Estoy un poco tranquilo A la vez Que nervioso Porque obviamente quiero ganar Ehm... La win es la win Y... Y aquí Si no es la win no vale Si no es la win no vale Vamos allá A ver que tal Se me puede llegar a dar El final de la carrera 65% de momento Le voy alcanzando Al Lambo A Medusa Medusa Ay Medusa Como vas a pillar Como vas a pillar Con tus tentaculos Con tus tentaculos Vas a pillar Medusa Por aquí he sinistrado El coche antes Si Además aquí Iba peleándome con Medusa También La verdad Esto es un déjà vu Es un déjà vu O esto es origen Y no me he dado cuenta yo Vale Vamos a acelerar un poquito También es verdad Que antes estaba la policía Tocando bastante Los pies Y... Y claro Ahora mismo No es el caso Ahí he sinistrado el coche Ahí donde me he salido Ahora mismo Pues ahí he sinistrado El coche antes Así que... Que... Para que veáis Vale Pues... Voy a quedar segundo Que bien Que bien Quiero quedar primero Pero me da a mi Que no voy a llegar A quedar primero Vamos a ahorrar Todo el oxígeno nitroso Que pueda Y vamos a matar ¡Ah! Y vamos a matar a este policía Pero bueno Matar no Destruir 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 Voy primero Voy primero Voy primero Voy primero Eh... ¿Por qué voy... No... Voy primero ¿He quedado? ¿He ganado? ¿He ganado? ¡Jiji! ¡He ganado! Eh... Perfecto Eh... Ya está Fácil Easy Carrera perfecta No me he chocado en ningún momento Y ha sido todo bastante sencillo Segunda carrera Eh... Después de esa perfecta carrera Que acabo de hacer ahora mismo Eh... Vamos allá Vamos a ver si la ganamos De momento Primera posición Eh... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que no? ¿Dónde vas tú también? ¿Dónde vas tú también? He bajado el agarre Y la verdad que no me está gustando El manejo del coche Pero bueno Es lo que hay Haber estudiado Haber estudiado Ya sabéis que en este juego Para variar No se puede Cambiar el manejo En medio de la partida Es un poco La verdad que me parece un poco De locos Esto... Esto... En el hit se puede hacer aquí ¿No? Eh... Ja, ja, ja ¿Sabes, no? Esa es la risa que me produce ahora mismo Eh... Ese bug Bueno, no es un bug Es la decisión Que han tomado De hacerlo Bueno, de esta carrera de momento Se me está poniendo De cara Por decir esto Ahora voy a chocarme Tres veces seguidas Y voy a quedar último Ya veréis Y literalmente No es que solo pierda la carrera Sino que me van a quitar hasta mi coche Me van a decir Ala, por tonto Ahora vas Y te peinas Chavalote Que por cierto Me tengo que cortar el pelo Diréis ¿A quién le importa? Yo qué sé Lo cuento porque Pues os lo cuento Y os jodéis Y ya está Y si no Pues deja un like En el vídeo Y ya está Y no te cuento más mi vida Si dejas un like Ya no te cuento más mi vida Y si dejas otro Sí que te la cuento De verdad No vas a saber qué hacer Está confucio Estás confucio Ya lo sé yo Vale, perfecto 65% de carrera Esto es bastante Bastante easy Bastante easy esta carrera Este coche en urbano No va mal No va mal A ver, tampoco es El dios de El dios del urbano Del underground Pero Pero you know You know Tú me entiendes Compañero Tú me entendiste Cabrón Tú me entiendiste Cabrón Que vamos a ganar la carrera 80% Oye, esta policía ¿Qué le pasa en la cabeza? O sea, lo he dicho al principio del vídeo Pero es que No me cansaré No me cansaré de decir Que son muy pesados Son muy pesados Tío, de verdad No lo entiendo No lo entiendo No sé No sé a qué aspiran De verdad No sé cuánto dinero Les pagará esta gente Por hacer lo que hacen Pero Pero me parece Me parece mucho Me parece mucho Porque se toma muy en serio Su trabajo Y Es increíble Yo de verdad Que a veces No entiendo nada ¡ÓLTIMA CARRERA! Aquí o gano o gano Ya verás tú Como vengo ganando Las dos primeras Y esta la pierdo Es que Sería bastante mío Sería bastante mío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Quieres chocarme? ¿Eh? ¿Dónde vas tú ahora? ¿Eh? ¿Dónde vas? Vale Uno afuera Perfecto Estos son mis rivales Inútiles Rivales No, inútil Bueno Ese tío está volando Ese tío estaba volando No, no No me ha gustado esto ¿Esta qué circuito es? Esto lo he corrido una vez ya Sí Y perdí Así que No, no quiero No, no quiero volver a repetir eso ¿Eh? Así que por favor Señores Pues nos quitamos Uy, lo de la gente me encanta tío ¿Ves? Igual que lo del manejo Me parece terrible Lo que no se pueda cambiar el manejo Lo de que haya gente por la carretera Es, bueno Por donde sea, ¿no? Me encanta Es mi cosa favorita Del maldito videogame tío No quería chocarle Porque ya me estaba viendo yo Siniestrado absolutamente Contra la muralla esa Que tienen por coche Es que de verdad Me parece Me parece de locos Vale, perfecto Vamos a ir Por aquí, por allá Eh, otra vez Otra vez No, no No, déjame tranquilo Déjame tranquilo Eh, sí El interceptor me va a comer un huevo Y parte del otro Es lo que podría hacer el interceptor No es que lo Quiera que lo haga Pero si Él quiere Bueno, podemos hablarlo Podemos hablarlo Todo es hablarlo Todo es hablarlo Cuando Vuestra novia O vuestro novio os diga Que os deja Puede decir Todo es hablarlo No me dejas Eh, vamos a hablarlo Primero Vamos a No me dejas A ver, siéntate aquí Ponte esto en los ojos Eh, métete en el maletero Es lo que Lo que tenéis que decirle Si vuestro novio Vuestra novia Os quiere Os quiere dejar Lo que tenéis que decirle es Eh, métete en el maletero Un momento Y ponte esto en los ojos ¿Sabes? Nada O sea, a ver Confía en mí Oye, ¿qué pasa? Que estaba flotando yo No entiendo Vale, pues Ya está He ganado He ganado Un coche ¿Dónde está mi coche? Darme mi coche Por Dios Quiero mi coche Para venderlo No para nada Para venderlo Es increíble Pero quiero venderlo Quiero venderlo Vehículo ganado Recompensa 200.000 Ojo, eso es una recompensa ya Guapa Todo guapa ahí, niño Todo guapa Pero quiero mi Lambo Quiero Mira, me han dado un Ketimblekleke Ketimblekleke Oh, historia Vamos a escucharlo Interesante Fabuloso Eh, Speedy Felicidades Todo el mundo apuesta O por ti O por Jasmine Para el Lake Sogan ¿Y cuánto apostaremos Por mí? A ver Te propongo una cosa ¿Dónde está ya? Eh, hola Hola ¿Qué haces? Bueno Estás en la final Te has mentalizado De que te voy a ganar ¿Ves? A esto es a lo que me refería A la gente Le encanta este drama Gracias, doña Dueles Pues sí De nada ¿Y qué es mejor que el drama? Un final inesperado Sí, sí Intentáis no ganar ¿Eh? ¿Qué? Estoy aquí Para que hagáis las paces A ver Alex quiere que hagamos un trato Para amañar la carrera final ¿Qué coño dices? ¿Crees que me voy a unir A ella y a su banda Con lo que hizo? No olvidéis Que os ha traído hasta aquí La pasta, ¿verdad? Mirad alrededor El dinero gordo Está en las apuestas ¿Qué más da ganar la carrera? Además Gane quien gane Dará igual Tu jefe va a perder Un montón de dinero Y ya sabes Que no le gusta nada perder Pírate de aquí Antes de que le diga a Alec La estupidez que intentas hacer Solo soy la mensajera ¿Seguro que lo conocen? Yo paso de esta mierda Para allá Ha ido bien Tú nunca apuestas todo a una, ¿verdad? Ahora no la cagues Piensa en Raiden A ese ni me lo menciones Se acabó Ya te dije Cómo iba la cosa Yo abro las puertas Y ganamos pasta Esta era la puerta Colega Esta era la puerta A ver No es por nada No es por meterme ahí Un poco en sus cosas Mi opinión honesta y sincera Menuda mierda Menuda mierda O sea ¿Cómo quieres Que llegando hasta aquí A mañar la carrera Para no ganar ninguna de las dos Que es como A ver, a ver ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? O sea No tiene sentido ninguno O sea El que haya escrito El guión de este juego No sabemos Qué le ha pasado Pero En medio de Ahí estaba escribiendo Y derrame el cerebro A ver ¿Gilipollas o qué te pasa, tío? Es que no entiendo De verdad Hay cosas Hay cosas que yo No entiendo Pues nada Hasta aquí el vídeo, chicos Vamos a ver Vamos a ver el coche Compra y venta Directamente lo vamos a ver aquí Porque lo voy a vender de una A ver, el coche está muy guapo Hay que decirlo El coche está muy guapo O sea, lo ves aquí Con sus alerones Y sus tubos de escape Así Por el capó Mira, el V6 de Nissan Bueno, es increíble Precioso Eh, vender 60.000 La verdad que es un dinero Que me vendrá muy bien Me vendrá muy bien Eh, vendido Perfecto Chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dejar un like como siempre Y, eh Tener claro Tener claro Que para la última semana Voy a hacer lo mismo Voy a tirarme 3 meses jugando Hasta que me pueda pasar Todos los días Y después de esos 3 meses jugando Si el juego no me trolea Pues podré grabar el vídeo Y deciros un poco Bueno, enseñaros un poco Eh, como termino Este buen videojuego Así que Espero que os haya encantado Si es así Pues dejar un like Suscribiros y darle a la cara Como siempre digo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós